En Radio Green Hill College presentamos Un viaje por la historia. 23 de febrero de 1551, Pedro de Valdivia funda la ciudad de Concepción, donde actualmente está el puerto de Penco en Andalien, próximo a la desembocadura del río Vigobío. Valdivia sufre el ataque de miles de araucanos que diezman sus tropas, razón por la cual construye un fuerte en un lugar próximo al mar, cerca del puerto de Penco. Con la ayuda de un suceso inesperado, la caída de un aerolito luminoso, que produjo temor entre los araucanos, logra amedrentar temporalmente a los indios. Funda la ciudad de Concepción, que fue destruida, reconstruida, abandonada y repoblada innumerables veces, debido tanto a los continuos ataques por parte de araucanos, como por los terremotos que ha padecido. Finalmente, quedó completamente arruinada por un maremoto el 25 de mayo de 1751. Entonces, fue trasladada al Valle de Mocha, el 8 de diciembre de 1754, por orden del gobernador Domingo Ortiz de Rosas, con el nombre de Concepción de la Madre Santísima de la Luz. 23 de febrero de 1554, Batalla de Marigüeño, en la que el Toqui Lautaro vence a los españoles comandados por Francisco de Villagra. En esta batalla, se usó por primera vez la artillería. 23 de febrero de 1882, se condena a muerte y es ejecutado en la Plaza de Santiago, el famoso bandido Benavides, caudillo realista, cuyas campañas se conocen con el nombre de la Guerra a Muerte, siendo este ahorcado. Un viaje por la historia fue un aporte más de Radio Green Hill College a la cultura de nuestros alumnos.